Y bueno, muy lamentablemente, la disciplina de la implementación BIM no ha abandonado todavía esa pasión infantil por el estudio de las funciones y el foco en las herramientas, tomando livianamente especulaciones infundadas sobre las necesidades en detrimento de los procesos, donde la preocupación por pequeños problemas técnicos, que sólo a ellos les interesa, le permite darse, sin demasiada dificultad, apariencias de profesionalismo y les evita tener que contestar preguntas realmente mucho más complicadas. No han sido capaces de anticipar el fenómeno y cultivan la idea cristalizada de que uno arma un modelo como le parece y la base de datos se estructura sola. Una convicción reduccionista, excusas pragmáticas y una resignada opción por el mal menor frente al reclamo de los dueños hace que en lugar de aplicar el freno, decidan profundizar el error consumiendo recursos y generando déficit conceptual para terminar diagnosticando que la metodología no funciona correctamente aún, esgrimiendo tristemente un argumento populista BIM. Parece mentiras y es increíble, pero no se dan cuenta que fue su propia estupidez la que generó el problema que obligó a los dueños a pagar esta monstruosa inconsistencia de no disponer de un protocolo que llegue hasta el mantenimiento. Y un diagnóstico errado, la falta de la inversión adecuada o simplemente no darse el tiempo para comprender estos temas retrasa la llegada de la tecnología BIM en un momento del mundo donde las velocidades relativas respecto de las competencias son realmente estratégicas, pudiendo inclusive llegar a impedir que grandes grupos sociales, empresarios o gubernamentales gocen del desarrollo corriendo el riesgo de llegar a ser desplazados por un recién llegado. Reconocemos que el BIM cae en una tierra de nadie académica, demasiado arquitectónica para la ingeniería y demasiado ingenieril para la arquitectura, junto al hecho de que en BIM jamás quedan espacios vacíos porque ellos solitos se llenan de errores. En la economía existen fuerzas naturales que hacen que los precios rápidamente converjan a un equilibrio a manos de la oferta y la demanda, pero una conclusión es que en BIM no existe un proceso natural espontáneo que lleve orden a un caos generado en un acto de pecado original por falta de previsión y ordenamiento. Las fuerzas convergentes y el mecanismo central que permiten simultáneo, por un lado, el aumento de la productividad y por el otro la disminución de la desigualdad, en BIM es altamente intencionada y laboriosa y tiene cuatro ejes principales. La difusión de la información y el conocimiento, la inversión en capacitación e implementaciones profesionales, la formación de habilidades de equipo, pero sobre todo la implementación de una norma y un protocolo. Adoptar los modos de producción y calificación de países ricos permite que los menos desarrollados reduzcan el gap en un proceso de convergencia tecnológica y apertura comercial, pero podemos asegurar que esto no es un proceso natural de mercado, sino un trabajo y muy grande. Y este avance hacia una racionalidad técnica conduce a un avance del capital humano por sobre el capital financiero y sobre el tamaño de las organizaciones. Una desigualdad meritocrática que conduce a una racionalidad económica convirtiéndola en mucho más democrática. Por suerte, pareciera además que en Latinoamérica los profesionales dedicados al BIM están mucho más motivados que en otros países o en otros lugares a convencer a sus colegas de la importancia de lo que hacen o de lo que están logrando hacer. Y esta historia no es un mito, porque los mitos son ficciones, pero esto es verdadero. Y este concepto no pertenece solo a una tribu, sino a toda la comunidad de profesionales de la arquitectura y construcción, siempre y cuando sea sensible y con poder de razonamiento. Siempre y cuando acepte que la abundancia es mejor que la falta, que la libertad es mejor que la coerción, la felicidad mejor que el sufrimiento, el orden mejor que el caos, la previsión mejor que la improvisación y el conocimiento mejor que la ignorancia y la superstición. Por último, espero que gente que tenga mayor destello artístico, mayor poder retórico y mayor capacidad de comunicación que yo puedan contarlo mejor y exparcirlo más. ¡Suscríbete al canal!